No, pues mis amigos, gracias a Dios le doy por la vida que tengo, de verdad, ustedes saben que yo no tengo bici, yo no tomo, no me hubiera hecho algo por alguien, gracias a Dios le doy por la vida que tengo, ustedes saben que soy el creador de las carmesas de baile, el presidente de los barros unidos y me da mucho gusto pasar las cosas positivas en los deseos siempre. Y veis que el día de hoy hago estos videos porque hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo 15 de abril del 2023 y vamos a ir a la Feria Nacional de San Marcos, claro, y porque no lo voy a mencionar, vamos a ir a bailar, al Salón de Baile, el patio, acuérdate que el Salón de Baile, el patio se encuentra a un costado del Jardín de San Marcos, a un ladito, a un ladito del Jardín de San Marcos, ahí se encuentra en el Salón de Baile, el patio, en la Feria Nacional de San Marcos, en el Salón de Baile, el patio. Es uno de los mejores lugares para bailar, mis amigos, porque la gente, las personas que vamos ahí, es una persona maravillosa y me agradecemos para todo. Y yo soy Teorluño de Palaboya y ahí nos vemos en el Salón de Baile, el patio, en la Feria Nacional de San Marcos, en el Salón de San Marcos, le digo a la gente, fuerza y bien, ahí nos vemos. Gracias. El polvo, el polvo, el polvo, el polvo, el polvo. El polvo, el polvo, el polvo, el polvo, el polvo. El polvo, el polvo, el polvo, el polvo, el polvo. El polvo, el polvo, el polvo, el polvo, el polvo. 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 Fernando a mi mujer, la derrota de tu piche corazón, y si acaso ya inconsciente, aburrido por los ojos de la flor, no se cumple en su grito, siempre la verdadera, todo tiene en su razón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!